Bueno, antes que nada, muchas gracias de vuelta. Está bueno ver tanta gente que viene de tan lejos, ¿no? Cuando nos cruzamos con el amigo Albano hoy por la calle, con Germán, que venía de Bella Unión, cuando vemos a Robert, que viene de Río Branco, a Mauricio, que viene de Rivera, a Gonzalo Brun, que viene de Artigas, a Janet, que viene de Rocha, por citar los lugares más alejados, y a todos los que vienen de Montevideo, de Canelones, de La Valleja, lo veo a Robert Gubier ahí también, son muchos los kilómetros que se hacen y que creo que está cambiando, está Gonzalo Teseira de Artigas también, creo que está cambiando mucho aquel concepto que siempre había que ir a Montevideo y que a veces por comodidad no era que los de Montevideo no querían ir al interior, que vivían, que está en Melo o en Río Branco, se le hace mucho más largo venir a Fray Ventos que ir a Montevideo, pero creo que es muy bueno esto que hemos logrado, que parecía imposible, que es que nos juntamos en cada lugar, conversamos en cada lugar, el Uruguay es uno solo y no es la primera vez que nos pasa, estos agradecimientos los hacemos cada vez que nos reunimos. de un tiempo a esta parte yo estoy recorriendo y cuando recorro con el dirigente que sea le digo tenés que empezar a armar equipos municipales. Cada vez que salgo con el que sea, con el que me invita, recorro y le digo a la prensa, acá hay alguien que puede ser candidato a intendente. Lo he hecho con todos, los que me invitan lo hago. Algunos se han enojado porque dicen che, ¿por qué le dijiste a este que va a ser candidato y no dijiste que este otro no va a ser candidato, no me dijiste que yo iba a ser candidato? Digo, mira, en Vamos Uruguay candidatos pueden ser todos, porque ustedes saben que los candidatos en Vamos Uruguay no los decido yo, los decide la gente votando en las internas. y me parece que está bueno que empecemos a pensar en preparar los equipos municipales. Hace cinco años en Salto Germán dijo voy a empezar a preparar los equipos municipales para presentarme como candidato a la intendencia. Faltaban cuatro años para la elección y empezó a trabajar. Parecía imposible. Acababa de ganar el primer gobierno del Frente Amplio, el Partido Colorado había votado 9%, estábamos todos desanimados, en Salto había ganado el Frente Amplio que podía el intendente volver a postularse para la reelección. era casi imposible. Era casi imposible. Pero tranquilamente empezó a formar los equipos, empezó a armar los temas, empezó a prepararse y se presentó a la elección que nos tenía como terceros cómodos y terminó ganando la elección. Pero eso se hizo con tiempo y sobre todo apenas asumió empezó a cumplir con lo que había preparado durante cuatro años. No es que llegó y dijo bueno, ahora que llegué voy a pensar qué hago. No. Hoy Asalto de Montevideo se va en ómnibus pero se va en avión. Hoy Asalto desde Buenos Aires se va en ómnibus pero se va en avión y se va en tren. Hoy Asalto en Asalto se se está construyendo un hotel cinco estrellas en Arapey se está haciendo el saneamiento en Arapey se está construyendo un hotel cinco estrellas en el centro de Asalto. Hoy Asalto la caminería rural es la mejor del país. Hoy Asalto se están construyendo cinco piscinas de las ocho que van a construir en los barrios carenciados para que los muchachos se hagan deporte y hace un año que está ahí. Entonces si tenemos responsabilidad tenemos que empezar a armar los equipos ya. Todo aquel que sienta la vocación de presentarse en una elección municipal tiene que empezar a trabajar ya. Y que si yo digo que quiero que Duilio sea candidato no quiere decir que si hay otra persona que en Freyvento entonces vamos a Uruguay dice yo quiero ser también se sienta excluida. Yo quiero que el otro sea candidato también. Pero quiero que Duilio empiece hoy ya acá a preparar equipos. A seguir los temas con los vecinos. ¿Por qué un candidato no se improvisa tres meses, seis meses antes de una elección? Nadie se sienta agraviado si un día menciono a uno y el otro día menciono a otro. Al final si no vamos a terminar como los jugadores de fútbol que se ponían a saludar a los ciclistas cuando terminaba la etapa de la vuelta. Y para no quedar mal con nadie decían saludo a todos los que me conocen. Y yo voy a terminar igual. Quiero que todos los que me conocen sean candidatos a los intendentes y nadie se ofende. Pero voy a seguir haciéndolo. Creo que además nos enriquece en nuestro trabajo como vamos Uruguay nuestro trabajo en la política porque al formar equipos nos acercamos mucho a los problemas de la gente. En especial en el interior. Ustedes saben que en el interior tiene una cosa maravillosa que se perdió a Montevideo por la cantidad de gente que vive ahí. Uno abre la puerta y se enfrenta con el problema con el vecino. El intendente en el interior no es como el intendente de Montevideo abre la puerta y el vecino le dice che, no me anda la bombita de luz de mi barrio. Che, necesito el cordón cuneta tengo este problema no tengo trabajo. Están los pozos de tal calle. Eso nos permite a nosotros volver a hacer una agrupación muy a escala humana muy en el mano a mano muy en el que nos miramos y nos vemos y nos pone muy cerca de la gente. Yo los aliento a todos a los que les he dicho que tienen que preparar equipos como ayer lo dije con Pepe Ami o con el que sea o como el otro día lo dije con Bianchi o como el otro día lo dije con Glodoki o con Amado o con Garino o con o con el que sea empecemos a trabajar en eso. Tenemos que empezar a hacerlo. Eso nos va a enriquecer en la propuesta eso nos va a enriquecer en el trabajo posterior y si pensamos que un equipo una propuesta de trabajo se puede hacer seis meses antes de una elección estamos equivocados. Vamos Uruguay es el sector político que más proyectos de ley ha presentado en el Parlamento en estos primeros dos años. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque durante tres años estuvimos preparando un programa de gobierno y si ustedes agarran el librito aquel colorado que andábamos con él en la mano y lo repasan le vamos poniendo tilde a cada proyecto de ley que está contenido en ese programa. Es decir uno se prepara prepara la propuesta y después la presenta. Eso es lo que tenemos que hacer. me parece que que cada uno ahora cuando se vuelva piénselo diga si yo quiero ser candidato a lo que sea tengo que empezar a preparar equipos tengo que juntar gente técnicos tengo que salir a preguntar a ver qué es lo que está mal. De repente estoy equivocado pero me parece que es el camino y esto no es adelantar la elección no se los reitero yo no voy a elegir el candidato a intendente ni voy a elegir quiénes son los candidatos a diputados vamos Uruguay lo va a elegir la gente con su voto en las internas antes quizás alguno podía decir no te creo era la primera vez ahora créanme porque las listas las hicimos así los candidatos surgieron así el que tenía los votos iba adelante y lo decidía no el iluminado de turno sino la gente votando eso es vamos Uruguay no lo perdamos nunca yo quiero si me permiten un poco fuera de tema pero me quiero referir también a esto que está pasando con con Monte del Plata Aratirí este para hacer algunas aclaraciones nosotros no estamos en contra de las empresas que vienen a invertir al Uruguay a nosotros nos parece que es muy bueno que las empresas vengan a invertir al Uruguay ayer visitamos UPM aquí Bodnia un orgullo en lo que refiere a la tecnología la tecnología de última generación una empresa que cuando se instaló el 35% de la inversión que hizo fue para tecnología en el cuidado del ambiente el 35% más de 450 millones de dólares tuvo que poner y mire que es plata 450 millones de dólares para cuidar el ambiente y no destruirlo en su momento el Uruguay estaba en crisis en su momento el Uruguay necesitaba más que nunca inversiones pero el Uruguay le dijo si te querés instalar acá tenés que cumplir con la ley y tenés que cumplir con las normas del país y lo hizo el gran problema hoy es que resulta que cuando se hace eso cuando se hace esa inversión o se trae la inversión parece que tenemos que firmar contratos secretos confidenciales parecería que no alcanza con la ley y la seguridad jurídica que da el país sino que hay que firmarle contratos a las empresas para que vengan yo no creo que yo sea así quizás algún gobierno que emite los mensajes equivocados en lo que refiere al respeto de las normas necesite firmar contratos pero no hay contrato más importante que la ley porque ese lo tenemos que respetar todos y entonces nos parece que que en este caso de Montes del Plata está muy bueno que se instale lamentamos que no se haya instalado acá porque quizás sería más trabajo pero está bueno que se instale en el Uruguay eso sí lo que no podemos decir que le vamos a poner impuestos a algunos y al que tiene más no le ponemos impuestos en un contrato seguro no le puede decir el Frente Amplio a sus militantes que pinten los muros diciendo no a la concentración de la tierra y el que tiene la mayor concentración de la tierra le firman un contrato secreto por el cual le dicen que quieren que concentren la tierra y no le van a cobrar impuestos no podemos aceptar que quieran hacer una política de sustituir a los pequeños productores lecheros queseros agrícolas de San José de Colonia que hacen a ese Uruguay que uno quiere tanto porque son productores muchos arrendatarios que ocupan 300, 400 hectáreas 200 hectáreas decir que vamos a hacer los mejores esfuerzos para que en lugar de ellos haya eucaliptos para favorecer a la empresa eso nosotros no lo hicimos cuando negociamos con Bosnia nos pusimos firmes y dijimos esta es una regla de juego si quiere hágalo si quiere no lo haga y lo hizo hay muchas cosas que están pasando mal lo mismo nos pasa con Aratiri no es que estamos en contra de la minería no lo que si estamos en contra es que se hagan mal las cosas cuando hablan que van a hacer cráteres de 600 metros 6 cuadras por 350 metros 3 cuadras y media y 70 de profundidad y no hay un plan para cuando sacan el material que van a hacer eso y van a dejar todo que día en Uruguay del día de mañana le decimos sin un plan de cerramiento de minas no se puede dar la autorización y algunos dicen ahora estos están en contra de las inversiones extranjeras cuando antes las defendían están equivocados estamos a favor siempre que no destruyan el Uruguay porque si Bodnia en lugar de hacer lo que hizo estuviera contaminando estuviera estropeando el río nosotros nos vamos a decir acá no te instales y se le exigió lo que se le tenía que exigir y a esta gente que viene se le tiene que exigir porque si se da la chance de no tener que invertir 450 millones de dólares para tener la tecnología que no contamine y van a van a no invertir los 450 millones de dólares porque ellos buscan la plata eso es tan sencillo es tan sencillo como eso por decir estas cosas que parecen claras nos salieron a pegar yo creo que esta semana hicieron fila para pegarlo no se que quieren que nos callemos la boca que no hagamos nuestro trabajo no lo van a lograr no lo van a lograr vamos a seguir insistiendo como estamos insistiendo con el tema de juntar las firmas para vivir en paz con más seguridad quiero sumarme el agradecimiento a Walter Berry a Germán Cardoso y a todo el equipo anda por ahí Luis Eduardo de Tomás anda por ahí Miguel Rodríguez andan por ahí Susana Salles muchos más que trabajan todos los días clasificando trabajando porque mire que juntar 228 mil firmas en 5 meses es mucho trabajo pero mucho trabajo parece sencillo pero no es sencillo cuando la juntaba el Frente Amplio el PINC de Tele llevaba un par de años y ellos pagaban por eso y todos ustedes saben que nosotros no le pagamos a nadie lo hacemos a pulmón lo hacen ustedes a adhesión a ganas que creo que también es un diferencial pero les pido el último esfuerzo vamos a terminar esta juntada de firmas antes del fin de año vamos a llegar a las 300 mil que es la que necesitamos nos faltan 70 75 mil firmas vamos a juntarlas presentémosla pongamos la propuesta arriba de la mesa que se va a votar y encaremos otro tema dediquemos el año que viene a la educación en la campaña decíamos que la prioridad de la educación la educación y la educación dediquémoselo pongamos como pusimos el tema la seguridad pongamos la educación en la agenda pública esto no aguanta más solamente el 32% de los muchachos termina el liceo el 35% de los muchachos entre 15 y 21 no trabaja ni estudia estamos en un problema como país enorme en Francia el 68% de los muchachos terminan el liceo y acaban de declarar la emergencia educativa nosotros solamente el 32% lo termina y parece que estamos bárbaros tenemos un problema como país y sobre todo esos muchachos se están perdiendo oportunidades para el futuro cada año que pasa es una generación que perdemos es un desastre vamos a ocuparnos de eso terminemos ahora el esfuerzo con las firmas por el plebiscito y en el que viene por el plebiscito de la inseguridad y en el que viene vamos a dedicarnos a la educación vamos a pensarlo vamos a hacer una mesa nacional para hablar de esto para ver lo que vamos a poner arriba de la mesa para ver lo que vamos a hacer vamos a seguir construyendo un Uruguay desde la oposición cuando empezamos algunos nos decían que no era posible ¿cómo van a ser? nos decían si son minoría en el parlamento para lograr que se hagan cosas es imposible no tienen los votos nos decían sí con la inseguridad los estamos haciendo trabajar y sudar ¿no? ¿verdad que sí? bueno vamos a hacer lo mismo con la educación el año que viene me parece que ese es el camino a la alegría del reencuentro hoy yo le sumo una cosa más y es la alegría de ver al partido colorado como lo vemos hoy creo que todos los que queremos al partido de la defensa creo que todos los que queremos al partido colorado y creemos en él como un gran instrumento social creo que los que creemos en él como el escudo de los débiles creo que los que lo llevamos en el corazón estamos contentos con algo lo vemos al partido de nuevo caminando lo vemos de nuevo al partido protagonista lo vemos de nuevo al partido proponiendo y liderando las cosas que le importan a la gente en el Uruguay cuando empezamos parecía imposible cuando empezamos parecía que el partido no se recuperaba más y hoy ya nos miran de reojo ya nos dicen que están haciendo estos y saben que nos van a tener que aguantar por 175 años más aplausos 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 aplausos